Vengan a ver qué traigo yo En esta unión de notas y palabras Siento un cantil de rebelión Cuando este sol sus versos le disfrazan Si es tan humilde y tan sencillo en sus compases ¿Por qué aguantarle un mal ejemplo en cada frase? Con este reto de emoción Muy fácil es llegar al corazón Envuelto en la ilusión Anoche lo escuché Compuesta la emoción Por cosas de mi ayer La casa en que nací La reja y el parral La vieja calecita y el rosal Su acento es la canción de voz sentimental Su ritmo es el compás Que vive en mi ciudad No tiene pretensión No quiere ser progás Se llama tango y nada más Esta emoción Que traigo yo Nació en mi voz Cargada de nostalgia Siento un cantil de rebelión Cuando este sol sus versos le disfrazan Si es tan humilde y tan sencillo en sus compases ¿Por qué agregarle un mal ejemplo en cada frase? Con este reto de emoción Con este reto de emoción Muy fácil es llegar al corazón Envuelto en la ilusión Anoche lo escuché Compuesta la emoción Por cosas de mi ayer La casa en que nací La reja y el parral La vieja calecita y el rosal Su acento es la canción de voz sentimental Su ritmo es el compás Que vive en mi ciudad No tiene pretensión No quiere ser progás Se llama tango y nada más Aplausos Gracias